Aquí tienes, Eta. Una copia para el general y otra para el archivo. Ajá. Ah, eh... ¿Quieres archivar también esto? ¿Como un recuerdo? Un billete de dos dólares. El último billete de dos dólares. El gobierno decidió retirarlos de la circulación para que no se repitiera el plan Watton. El último billete de dos dólares va a pasar a la historia desde hoy. En cierto modo, así es. Vi una copia del informe de Dan Fletcher a sus superiores. Habla de cómo desarmaste la bomba y lo salvaste. No tiene importancia. Eso no está aquí. Solo que se capturó a los espías y que también se recuperaron las placas. Y le das todo el crédito a la Mujer Maravilla. Es que lo merece. Creo que es cierto. Pensándolo bien, no sé lo que podríamos haber hecho sin ella. Es una maravilla. Fuerte y audaz. Y plena de bondad. Todas las virtudes de la feminidad sin ninguno de los vicios. Tienes razón. A veces quisiera ser como la Mujer Maravilla. Debe ser maravilloso poder ser como ella. Solo hay una Mujer Maravilla. Eta, creo que lo menos que podemos hacer nosotras es tratar de ser mejores mujeres. Es un extraordinario consejo. Gracias. Es algo que mi mamá solía decirme. Gracias. 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 Gracias.